Todo llega a un final Y no debes aceptar Trata tú de continuar Y no mires hacia atrás Y no mires hacia atrás Te dejo ir Porque quiero, seas feliz Ves sin volcar Mas olor me inflija ya Tus ojos causantes son De que te diera mi amor Que te diera lo que soy Parte ya, déjame aquí Anda, ve, debes seguir No te preocupes por mí Anda, parte mi amor Llévate mi corazón Ya no quiero esta aflicción Yo no quiero esta aflicción Las naves debes quemar Para esto no hay vuelta atrás Busca tu felicidad Verte y márchate con él Nunca pienses en volver Que yo aquí ya no estaré Que yo aquí ya no estaré Parte ya, déjame aquí Anda, ve, debes seguir No te preocupes por mí Anda, parte mi amor Llévate mi corazón Ya no quiero esta aflicción Ya no quiero este dolor Ya no quiero este dolor Ya no quiero tu amor